Yo creo que es nefasto en todos los órdenes de la vida trasladarle la responsabilidad al otro. Entonces, lógicamente, la guerra es un episodio muy doloroso. ¿Y cómo hemos resuelto ese episodio doloroso y que incluso nos puede dar vergüenza? Trasladando la responsabilidad al otro. El otro es el expansionista, el otro fue el que preparó todo, el otro es el que fue ayudado por las potencias extranjeras. Que de repente hay algo de cierto en eso, pero lo que no queremos ver fueron nuestras responsabilidades. Cómo el Perú, lamentablemente, por sus malas decisiones, fue el que desencadenó un conflicto. Porque están las cuestiones políticas, las cuestiones diplomáticas, la mala política frente al salitre, la mala política respecto a la defensa, la mala política respecto a los tratados o las alianzas diplomáticas. Y, lógicamente, un país invertebrado, un país dividido, con políticos que solamente en esa época buscaban su propio beneficio personal. Todo eso nos llevó a la guerra. Y de eso no tienen la culpa los chilenos. El Perú iba perdido a la guerra. Yo creo que la guerra no se perdió en el teatro de operaciones. La guerra se había perdido antes. La guerra no se perdió en el teatro de operaciones.